Muy apreciables estudiantes del Centro de Enseñanza para Extranjeros de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto saludarles e informarles que, a raíz del brote COVID-19 a nivel mundial, nuestro centro, el CEPE, está tomando una serie de medidas para protegerles y para continuar con nuestras actividades y para que nunca ustedes paren de aprender. Por tal motivo, nuestros cursos van a continuar de manera virtual y las profesoras les van a explicar los pasos a seguir. Gracias, Dr. Vital. Es momento de actuar y ser propositivos. No dejemos que nuestras clases paren. Los pasos son muy sencillos. 1. Entra a la página web www.cp.unam.mx-zoom, de preferencia en Chrome o Firefox. No olvides estar conectado a Wi-Fi. 2. Ten a la mano tu usuario y contraseña, mismos que registraste en servicios escolares el día que te inscribiste. 3. Ya que hayas ingresado a la página, podrás ver un tutorial para que conozcas la plataforma Zoom, que será tu aula virtual. 4. Da doble clic en la liga que corresponda a tu horario y salón de clases. ¡Ah! Y no olvides tener tu libro dicho y hecho contigo. 5. Sigue las indicaciones que te mostrará tu navegador. ¡Listo! Ahora puedes tomar tus clases virtuales. 6. Dem qualitative. 6. Dem